Bueno, yo aquí tengo el problema número 3 de la tarea y aquí es algo un poco diferente que creo que no lo hemos visto antes. En los dos ejercicios anteriores decía que nosotros teníamos el dinero, assume you have, asume que tienes el dinero, ¿no? Ahora en este ejercicio número 9 es diferente, ahora es asume que puedes pedir prestado un millón y eso sí cambia la situación un poco. En el otro, como nosotros ya teníamos el dinero, pues nada más era ver dónde convenía más, si en Estados Unidos o en el país extranjero. Pero aquí es diferente, aquí no tenemos el dinero, sino que lo tenemos que pedir prestado. Entonces eso sí cambia un poco la forma en la que se interpreta la estrategia. Bien, les voy a explicar y también esto de aquí de la tasa de préstamo y la tasa de inversión. Pero primero empezamos normal. Como puedo pedir prestado un millón en el presente, pues yo tengo un millón en el presente. Lo que voy a poner aquí a la hora de calcular el valor futuro es cuánto dinero tengo que regresar cuando termine el préstamo. Entonces para eso pues calculo el valor futuro. Uno más la tasa de Estados Unidos y aquí, mucho cuidado. Tengo yo dos tasas, ¿no? Bueno, tengo cuatro. Tengo las de China y las de Estados Unidos, pero como estoy en Estados Unidos, pues solo me importan estas dos. O la borrow o la lend. La tasa borrow es a la tasa que te presta el banco. Cuando el banco te da un préstamo, te va a cobrar esta tasa, 3%. Siempre es la más alta. Y esta 1% es lo que te daría si tú inviertes. Siempre pasa eso. El banco te cobra más por lo que te presta que lo que inviertes, ¿no? Tu tarjeta de crédito tiene una tasa más alta que tu tarjeta de débito o que tu plan de inversión. Entonces 0.03 por 45, que son los 10, aquí nos lo da, entre 360. Y eso multiplicado por un millón. Solo que voy a poner aquí un truquito porque a mí me ayuda para recordar cuando estoy en esto. Le voy a poner negativo porque así voy a recordar que yo, que este dinero lo tengo que regresar porque es un préstamo, ¿no? Assume you can borrow. Recuerden, eso de borrow es muy importante. Entonces usé la tasa borrow porque estoy pidiendo prestado. Ahora ya tengo el dinero, ya lo tengo en la bolsa, ya me lo prestaron. Lo tengo que cambiar a yuanes. Entonces voy a usar la tasa spot 6.04, que sería 6.04 yuanes por dólar. Y lo voy a convertir, por lo tanto necesito multiplicar. Me da esa cantidad de yuanes. Y ahora voy a invertir en China. Aquí también tengan cuidado. Aquí no estoy pidiendo prestado, sino que estoy invirtiendo este dinero. Ya lo tengo en mi bolsa, lo convertí a yuanes y lo voy a invertir en China. Entonces sería con la tasa lending. La tasa lending es la tasa de inversión. Entonces ahí voy a poner uno más la tasa lending de China, que es 5%, por 45 entre 360. Y eso lo multiplico por 6 millones 40 mil. Y ese dinero, esos yuanes son los que tengo al terminar mi inversión. Ahora tengo que regresar. Para regresar, pues no está difícil. Tiene que ser el forward 6.15. 6.15 yuanes sobre dólar. Y pues lo que tengo que hacer es dividir. Y tampoco no me va a salir ganancia, ¿no? Aquí en lugar de restar, es sumar, porque ya está lo del negativo. Ya está ahí puesto, entonces me daría una pérdida de 15.400. Entonces, pues no es buena idea hacer esta estrategia. Entonces esas son las soluciones a la tarea 3, donde vienen cada una de las complicaciones. Les digo, se puede mezclar, más tarde lo vamos a ver. Gracias.